Después tenemos el anuncio importante de Google que decidió reducir su comisión en la Google Play Store a 15% el primer millón de dólares que haces tú como un desarrollador a través de la plataforma de Google Play Store. Si te suena a esto algo similar es porque es lo mismo que hizo Apple hace como 3-4 meses, simplemente se está copiando Google. El 30% Apple lo estableció hace muchísimos años, creo que desde la época de iTunes y es interesante ver cómo las otras plataformas también han adoptado el 30% y ahora que Apple lo bajó a 15% después de toda la controversia con Epic Games y Fortnite y Facebook quejándose y muchísimas otras empresas, Apple introdujo un Small Business Program. Entonces si tú eres un desarrollador con una aplicación dentro de la tienda de Apple te van a cobrar un 15% hasta que ganes un millón de dólares. Ya que hagas un millón de dólares de ventas te van a subir la tarifa a cobrarte 30% de comisión. Entonces esto afecta el... creo que en el caso de Apple era como el 95% de desarrolladores. O sea, la mayoría de desarrolladores no ganan más de un millón de dólares. Entonces esto es súper buena noticia. Te bajan la comisión de 30% a 15%. Si como quieran no estás haciendo un millón de dólares al año, es una excelente noticia. Y Google hizo exactamente lo mismo. Y Google está estimando que el 99% de desarrolladores no llegan a ese millón de dólares en un año. Entonces, bien por Google, por ayudar a los desarrolladores que están empezando, que están teniendo sus aplicaciones en la App Store. Creo que es una buena tendencia que estamos viendo este tipo de implementaciones. Sé que Apple, Google, estas empresas grandes, es difícil dejar el margen. Es difícil decir, ¿sabes qué? Vamos a ganar menos dinero. Porque ya tienen calculado exactamente qué van a ganar en el año y esto y el otro. Pero se me hace un buen punto intermedio el decir, ¿sabes qué? Si son empresas chicas, les ayudamos con la mitad de la comisión. Pero si están haciendo mucho dinero, se nos hace justo cobrar más y así lo decidieron. Como quiere su plataforma y ellos deciden qué hacer con ella. Pero entonces, si desarrollaron aplicaciones en iOS o ahora también en Google Play Store, ya van a tener un, o pueden aplicar a tener un 15% de descuento en cuanto a la comisión. ¡Suscríbete al canal!